5 formas de cocinar patatas fáciles y más resultonas imposible, el mundo. Porque hay muchas otras formas de atacarlas, y alegría a alegría con recetas facilísimas y sin necesidad de demasiados ingredientes extra. En el famoso restaurante Zalacain de Madrid eran famosas las patatas souffle, que eran como unas almohaditas de unos 3 centímetros de largo por uno y pico de ancho, perfectamente llenas de... Después de poner las patatas en remojo durante un buen rato para que suden, como dicta la tradición, se cortan en rodajas pequeñas. Se vuelve a poner el aceite en la sartén y cuando esté caliente, mucho, esto es importante, pero no demasiado, porque el aceite quemado pierde todas sus cualidades, se vuelven a echar las patatas, con cuidado de que no tropiecen unas con otras, y se salan. Esta receta funciona muy bien con queso tipo gruyere, pero puedes probar con otros, e incluso con carne, o por qué no, con tofu, con pimientos de piquillo, con huevo duro. Cueces en agua con sal unas patatas de buen tamaño, pero no gigantescas con su piel, que luego se quitará fácilmente. Es una patata asada pero con cortes, con lo que la patata queda convertida en una especie de peine con un punto crujiente. Para hacer los cortes pones la patata encima de una cuchara, así el metal sirve de límite para el corte. Ahora pones en una sartén a fuego lento mantequilla, ajo machacado, un poco de romero y un poco de tomillo, y lo dejas unos 5 minutos, lo suficiente para que la mantequilla se disuelva bien y coja el sabor de las hierbas. Ahora metes las patatas en una fuente con papel de horno, las salpimentas y les pones por encima la mezcla previa de mantequilla, ajo, tomillo y romero, mejor con una brocha. Dejar hasta que se doren, alrededor de 60 minutos, depende de las patatas y del horno. Normalmente se hacen con puré de patatas en copos, pero nada impide que cuezas las patatas, las peles, y las uses en esta receta. Eso sí, vas a necesitar sí o sí una manga pastelera o un cacharro de fabricar churros. Si optas por los copos, se usa la misma cantidad de copos de patatas.